Este tema va dedicado para España, para los paisanos bolivianos con mucho cariño Sonia, Daisy, con más ganas Yo nunca te vi confiar en ti, eres de tu mis sentimientos Ayer nomás te vi con otra, de brazos juntos caminando ¿Qué clase de persona eres tú? De brazos, brazos, andas por las calles ¿Qué clase de persona eres tú? Que andas jugando con el amor ¿Qué clase de persona eres, Panchito? Tú también, Alfonso De brazos, venían mis amigos, decían que tú vengas conmigo ¿Por qué de eso? Pues me engañaste, si desde todo, todo me amó ¿Qué clase de persona eres tú? Siempre rompes corazones, ángeles Ojalá, pronto puedes caer y no sigas tantos engayos Este puntito, a todos Ay, Dios Este tema va dedicado para España Para los paisanos bolivianos con mucho cariño Sonia, Daisy, con máscaras Yo nunca debí confiar en ti Eres de tu mis sentimientos Ayer nomás te vi con otra De brazos juntos caminando ¿Qué clase de persona eres tú? De brazos en brazos andas por las calles ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Quién es su gana?